Lo de sonido. 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 Gracias. Lo de sonido. 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 Gracias. 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 Excelente. Bueno, tengan muy buenas noches. Espero que estén bien, estimados y respetables estudiantes. Bueno, vamos a iniciar la sesión de ahora, ¿verdad?, con la intención de mejorar, actualizar, mejorar nuestras herramientas digitales, los conocimientos técnicos, y recuerden, Bea, para que estos conocimientos, pues, los tenemos que ir actualizando con el tiempo y la práctica, ¿sí? Entonces, antes de comenzar, vamos a pasar lista, ¿sí? Si bien es cierto, pues, hay un compromiso, ¿verdad?, con INSAFOR que tenemos que cumplir y es importante, pues, tomar la lista, ¿sí? Entonces, voy a ir mencionando su nombre y van a poder activar su micrófono, por favor, para tomar la lista, ¿sí? Si los compañeros, Bea, no se encuentran, ¿verdad?, ojalá que se conecten en lo que estamos pasando listo. ¿Ada Gabriel Alvarado Velado? Creo que... No. Pidió permiso, ¿verdad? Creo que sí. Ok. Alejandra Elizabeth Durán Ramos. Buenas noches, presente. Ok. Alexa Demir Rodríguez Martínez. Presente. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Ana Georgina Aguilar de Flores. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Berosli Rosale Gómez. Buenas noches, presente. Ok. Carlos Alfredo Andrade Durán. Carlos Alfredo, sí, por aquí está, ya lo vi al compañero. Presente, profe, presente, quiero encontrar al botoncillo. Ah, va, tranquilo. Claudia Melisa Amador Galicia. Claudia Amador Galicia. Ok. Creo que no se encuentra todavía. Douglas Amilcar Matut Hernández. Douglas Amilcar Matut Hernández. Creo que... No, ya viene en camino. Edwin Daniel Aldana Ramírez. Presente. Presente. Ok. Emérita Anabel Jiménez de Pérez. Emérita Anabel Jiménez de Pérez. Emérita Anabel Jiménez de Pérez. Ok. Evelyn Rosana Hernández Mejía. Evelyn... Presente, buenas noches. Ok. Presente. Ya la escuchamos por ahí. Gracias, compañero. Giselle Maricruz Castro Andrade. Giselle Maricruz Castro Andrade. Ok. Glenda Lisset Guzmán Morán Buenas noches, presente Excelente Jeber Eliseo Bojorquez Hernández Presente Jaime Salvador Hueso Elías Jaime Salvador Hueso Elías Javier Alexander de la O Torres Presente, buenas noches José Alejandro Cornejo Hernández José Alejandro Cornejo Hernández Carina Raquel Alemán Martínez Buenas noches, presente Lilian Rocibel Espinales García Lilian Rocibel Espinales García Aquí está No se preocupe Ya le tomé lista compañera María Alejandra García Castro María Alejandra García Castro Marvin Alberto Morales Solórzano Marvin Alberto Morales Solórzano Ok, siguiente Rosa Aminta Quintanilla González Presente, buenas noches Buenas noches compañera Roxana Lisset Fuentes Abelar Roxana Lisset Fuentes Abelar Ok, bueno Con esto finalizamos Por acá se conectó la compañera ¿Verdad? María Alejandra Ya le tomé lista por acá Y también se va incorporando Marvin Alberto Morales Solórzano Bueno, vamos iniciando la clase Bueno, el día de ayer Estábamos hablando De qué estábamos hablando Compañera Karina Si se recuerda Vamos a hacer una pequeña síntesis Para entrar a la argumentación De la clase ¿Sí? ¿Se recuerda compañera? ¿Karina? Sí Perdón No me daba click el audio Pues realmente estuvimos hablando Como de las estrategias Para maximizar nuestros anuncios ¿Verdad? Cómo ayudan las tácticas Y las estrategias A nuestro aprendimiento O negocio Dependiendo de De qué tengamos ¿Verdad? Cómo podemos ser creativos Tener un plan Para seguir Y alcanzar Más objetivos Ok Excelente Bueno Me dice Lilian Espinales Que no puede activar La cámara Permítame Vamos a ver Si lo puedo activar Desde acá Si no puede Compañera Es su internet No se preocupe Tiene que resetear Ya sea si está conectado El router O el del teléfono ¿Sí? Bueno Entonces Como reiteraba La compañera Estuvimos hablando De cómo aumentar Maximizar Optimizar Las estrategias En Facebook Recuerden que este curso Está enfocado En la herramienta De Facebook Para hacer publicidad Para segmentar Para hacer audiencias Para cautivar Para hacer clientela Etcétera Etcétera ¿Sí? Entonces en ese orden De idea Voy a proyectar Pantalla Para que Vayamos entrando En materia ¿Sí? Entonces Ahí me confirman Por favor Si visualizan Mi pantalla Ahorita está cargando Sí Ok Entonces Si ustedes visualizan Verdad Por acá Ya vamos a entrar A lo que es La unidad 3 Es Permítanme Por acá Permítanme Sí Acá La unidad 3 ¿Sí? Entonces Si ustedes visualizan En la unidad 3 Lo que tenemos Por acá Es la El tema Creación Y gestión De anuncios ¿Sí? Entonces Recuerden Que yo les decía Nosotros Tenemos que ver La manera De No solo estirar Un anuncio ¿Sí? Todo lleva Un proceso Sistémico ¿Sí? Todo lleva Una Planificación Previa ¿Sí? Marketing Significa Un conjunto De procesos De datos Sistemas Organigramas Mapas Conceptuales Un conjunto De información Estructurada ¿Sí? Estructurada Me refiero Que tiene que llevar Un orden ¿Sí? Un error Que se comete En la creación De anuncios Publicitarios Hay muchas personas ¿Verdad? Que tienen el poder Adquisitivo Tienen el dinero Tienen el money Pero Son personas Que no les gusta Dejarse guiar ¿A qué me refiero? Dice Warren Buffett Warren Buffett Un inversionista Dice Contrata A los mejores Y que te digan Qué hacer Si no Contrata A los que Vos querés Y decirle Vos lo que Ellos van a hacer Entonces Recuerde Que si una persona Pasó Cinco años Diez años Quince años Equivocándose En marketing digital En Facebook En las plataformas digitales Usted puede absorber Ese conocimiento ¿Sí? Porque Recuerde No vamos a inventar La rueda Sino que la rueda Ya está inventada Lo único Que vamos a hacer Nosotros Es absorber Esos procesos ¿Sí? Entonces En ese orden En esa concordancia En ese estilo En esa metodología Estrategia o técnica Nosotros nos tenemos Que enfocar ¿Sí? Entonces Si yo Quiero Hacer anuncios Y gestionarlos Yo puedo crear Mi propio estilo Mi propio método ¿Sí? Entonces Yo siempre les digo Si ustedes El día de mañana Trabajan para ustedes mismos Trabajan para sus sueños Trabajan para un tercero Trabajan en gobierno Esto Se ocupa en todos los niveles La publicidad ahora ¿Sí? Entonces Nosotros tenemos que Crear anuncios ¿Sí? Entonces Crear anuncios No es algo Difícil ¿Sí? Lo más difícil Lo más complejo El reto más grande Que tienen las empresas Comunidades Startup Es ahora Las segmentaciones ¿Sí? Muchas personas Lo hacen a la carrera ¿Sí? Y no les digo Que es bueno ni malo Solo que es una Práctica Muy limitada ¿Sí? Entonces Si usted Va a hacer Negocios Usted No deje Todo al azar ¿Sí? El azar No existe Nada existe Sin causa Dice Volter Entonces Entonces Acá Estoy en mi Meta Business Suite Recuerden que En las primeras sesiones Les decía Para ingresar acá Tenemos que tener Una cuenta de Facebook O pueden ingresar De manera manual ¿Verdad? Ponen en Google Meta Business Suite ¿Sí? Entonces Quien domina Esta herramienta Quien se empodera Quien conoce Los procesos Acá Ahora son Las personas Que están Dominando El mercado O sea Me refiero A dominar El mercado Que están Sacando Provecho Están Agarrando Una parte Un segmento Un cluster Una parte De ese pastel Que ya está repartido ¿Sí? Entonces La idea es que usted No llegue tarde A la fiesta Y que le dejen Un poquito de pastel ¿Sí? Entonces Ahora Las marcas Negocios Emprendimientos Proyectos sociales Proyectos públicos Privados Esta herramienta La manejan ¿Sí? Porque saben Que aquí pueden llegar Esto es Como Digamos Como una conferencia De prensa ¿Sí? Las redes sociales Decía mi profesor De marketing De la universidad Es la conferencia De prensa Más grande Que existe En el mundo Pero La gente Detesta a veces Que te estén Vendiendo algo Entonces Yo le digo Usted no tiene Que vender Tiene que Solucionar Un problema Solucionar Una necesidad O un deseo Del mercado Adelante Compañor Carlos Con mucho gusto ¿En qué le puedo servir? Sí Solo una consulta Profe Si en algún momento La clase Usted No sé Si está dentro Del panorama De poder saber Leer Las gráficas De los resultados Que nos da Facebook Ok Vaya Entonces En ese punto Igual Ya vamos a entrar En materia Pero Por ejemplo Acá dice Acá habla De Los formatos ¿Sí? Habla de imagen Habla de carrusel De recomendaciones De los anuncios En historias Los vídeos Entonces Hay dos tipos De mediciones Compañeros ¿Sí? Entonces Yo Como analista De datos Como publicista Y como asesor De empresas Tecnológicas Yo te puedo decir Con Con propiedad Que las personas A veces Se centran En una medición Numérica En una medición Cuantitativa ¿Sí? Vos Por ejemplo Vos Puedes enfocarte Solo en un número ¿Sí? Pero Esto no se trata Solo de números Se trata de Mediciones Cualitativas Mediciones Cuantitativas Y con esto No estoy Demeritando De hacer dinero O sea Es algo malo No Solo estoy diciendo Que Si vos Te dice la campaña Que Que cada Por ejemplo Cada cliente Te costó Tres dólares Entonces Vos te enfocas Solo O sea En los tres dólares Por cada cliente Que estás invirtiendo Para Tener un ROI De inversión ¿Sí? Entonces Yo te recomiendo Que no te enfoques Solo en mirar números ¿Sí? Entonces Si vos me decís Fíjate que Con esta segmentación Que hice Yo Vendí Metí Cincuenta dólares Y gané Cien dólares Pero Más allá De vender Yo hice Una comunidad Yo hice Un grupo De Whatsapp Yo hice Una página Donde Yo les ayudo A estas personas Y nosotros Somos Un público Somos Una Una microempresa Somos una alianza De emprendedores ¿Sí? Entonces A veces Como les digo Nos centramos A veces Solo en vender Vender Dinero 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 Entonces Dice Hay un dicho ¿Qué dice? De los empresarios Llena tu Tu mente De ideas O llena tu Mente de ideas Y conocimientos Y tus ideas Y conocimientos Llenas Van a llenar Tu bolsillo ¿Sí? Entonces Eso Es otro enfoque Compañero No sé si me comprendió Son dos tipos De mediciones La Los números Son importantes Pero los argumentos Van a la par Y a veces Vos me puedes decir Fíjate que Yo vendí Solo una Una vez A un cliente Pero Esta persona Me recomendó Otra persona Y de ahí Me recomendó Otra persona Y logré vender O sea Para fuera de un país Un contrato De un millón de dólares Por ejemplo Entonces Si yo me hubiera enfocado Ah es que eso Esta inversión No me sirvió Esta campaña Entonces Vos te estás cerrando De la mente No te cerres De la mente Compañero Mirar Otras opciones O tratar de buscar Esas dos mediciones ¿Sí? Cuando yo llego a empresas Empiezo con dos mediciones Aunque hay más ¿Verdad? Pero Científicamente Son dos mediciones Desde el Data Data science O el Data analytics O el científico de datos Son dos mediciones No sé si me comprendiste O querés que te haga Una Re contra Argumentación Con otra síntesis Complementaria No profe Estamos bien No Yo le decía Más adelante Ajá Lo que te explica La cualitativa Con la cualitativa Pero Más que todo Ya en lo En Facebook O sea Esas gráficas Que aparecen Cuando uno ya Hace una campaña El significado De cada una ¿Cómo leerlas? ¿Cómo leerlas? Hay un montón De resultados Ahí te pongo Otro ejemplo Mira Entonces Los gráficos Son importantes ¿Sí? Por ejemplo Te voy a poner Una medición Que yo hago ¿Sí? Entonces Yo me enfoco A mí me interesa Puntualmente ¿Sí? Voy a una empresa Y más allá De ver su estado financiero Que su balance Su caja Los préstamos Yo me enfoco En dos mediciones Yo mido Costos y gastos El porcentual Es como una métrica O una medición Cualitativa Y cuantitativa Y me enfoco En ganancias netas ¿Sí? En esas dos Y en costos y gastos Van los impuestos Lógicamente Entonces Yo para determinar La salud De un producto Un servicio Un canal de distribución Un canal de escalabilidad Un canal de adquisición De clientes Me enfoco en eso ¿Sí? Por ejemplo A mí Yo les digo De nada me sirve leer Que el 50% Fueron mujeres Por ejemplo Y el 50% hombres Porque No me O sea No puedo hacer nada Con esos datos O sea O nada me refiero En términos comerciales Porque Ya está equilibrado Pero si vos me decís ¿Cómo Bajar La curva De costos y gastos En un 30% ¿Sí? Entonces Antes de Para medir datos Incluso yo te recomiendo Hay una señorita ¿Verdad? Te voy a buscar ahí El LinkedIn El LinkedIn Y a veces dice No busques O sea No leas gráficos Lo dice un analista De datos Se llama Se me olvidó el nombre Pero es de España No leas datos ¿Sí? Buscas soluciones Entonces Yo te recomiendo Que cuando hagas Un análisis de eso Plantees una base ¿Sí? Una base De preguntas ¿Sí? Entonces ¿Cuál es esa base De preguntas? O sea ¿Cómo Aumento? ¿Cómo consigo 20 clientes? ¿Cómo consigo 25 clientes? ¿Cómo bajo Los costos y gastos En un 5% Un 10% Entonces Si tenés Claro Una pregunta Vos vas a poder O sea Esa gráfica La vas a superar ¿Sí? El error Otro que se comete Es que por ejemplo Todos comienzan Sin un objetivo ¿Sí? Ahí necesitamos Definir un objetivo ¿Cuál es el propósito Alguien me dice Mira ya hice el curso Tal Yo le digo Vaya Vamos a hablar De realidad Decime Cómo abrimos Cómo Cómo ponemos Un carrito De choriba En el centro De San Salvador Entonces Se bloquea Ah es que Eso no me lo enseñaron Entonces Vos tenés que Aplicar Tu comprensión A ese proceso ¿Sí compañero? Más o menos Me comprendió Sí profe Sí muy claro Muchas gracias Ahí por aplicarme Ok Entonces Volviendo al punto Como les mencionaba Les reiteraba Entonces Crear anuncios Cualquiera puede crear anuncios Mi amigo O Mi mentor publicista Me decía Cualquiera puede hacer un evento Cualquiera Pero crear una marca Crear una reputación Crear un sistema Crear un proceso Crear un equipo De alto rendimiento No lo hace cualquier mortal Me decía Esto Necesita Planificación Necesita especialistas Necesita conocimiento técnico Enfocado Entonces Es la misma Retórica ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que Crear Todos pueden crear anuncios Toditos los compañeros de acá Todito ¿Sí? Hasta un niño de 15 años Puede crear un anuncio ¿Sí? Pero El El replanteamiento El problema La casuística Que ustedes se tienen que hacer Es ¿Cómo Defino Un problema Solucionar? ¿Sí? Entonces Recuerden Ese 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 Principio Fundamental Esa base Primigenia Planteen Un problema En su negocio ¿Sí? Por ejemplo Karina Dígame un problema Que tenga Comercial Ahorita Uno que se imagine O que posiblemente Lo tenga Dígamelo O sea Comercial De mercadeo Me puede decir Mira Los trastes Están Muy chiquitos Tengo un problema Que no puedo vender Tengo el problema De que se me va La luz Cualquier problema ¿Sí? Que usted considera Que tiene Para que los compañeros Vayamos entendiendo Esta parte estratégica También de los anuncios ¿Sí? No sabría decirle Tal vez el mobiliario Vay El equipo Mobiliario Es muy caro Por ejemplo ¿Sí? Entonces Si el equipo Mobiliario Es muy caro Es muy caro ¿Verdad? O está un poco Elevado Entonces Yo planteo Voy a alquilar El equipo O no lo alquilo ¿Sí? Por ejemplo Cada vez Que hago una campaña De Facebook Voy a alquilar El equipo O no lo alquilo Por ejemplo Otro Un problema Común Que todos Lo tienen Y no me lo tienen O sea No me lo tienen Yo no tengo que leerles La mente De verdad Ni ser un mago De marketing Es que todos Quieren vender Es un problema Que todos Tenemos Lo tiene El emprendedor El empresario Todos quieren vender más Cómo buscar más clientes Todito Entonces Si vos Planteas eso Entonces yo te digo A partir de eso ¿Qué métrica vas a implementar? ¿Sí? Vas a medir Tráfico Por ejemplo Y yo les digo ¿Te funciona? ¿Cuántas personas Pregunta? ¿Sí? Más o menos Sí Entonces La solución Sería Cómo Convierto Los prospectos Los leads En clientes Ahí está Ahí está La clave Para hacer ¿Sí? Entonces No tanto En cómo aumentar Las ventas Sino que En el canal De marketing En el canal De adquisición De clientes Que es Facebook Cómo Esos clientes O esos prospectos Son leads Así verdad Así se escribe Miren Cómo Estos leads Los transformo A clientes Por ejemplo Si yo estoy vendiendo Por ejemplo Por acá está el compañero Por ejemplo Vamos a poner el ejemplo De la compañera Rosana Rosa Aminta Quintanilla Entonces En su caso Compañero ¿Usted ¿Qué es lo que vende? Vende capacitaciones Vende servicios Vende un producto ¿Qué es lo que vende compañero? Para poner el ejemplo Es capacitaciones Es taller De arreglo floral O Igual Talleres De Elaboración De velas Ok ¿Su público Más objetivo Quién es más o menos? Por lo general Son mujeres Mujeres Y De acuerdo A lo que he observado Es Como de Veinticuatro Veinticinco años Hasta los Cincuenta y cinco años Ok Por ahí Entonces El detalle es que La compañera Por ejemplo Ella pudiera Aplicar Vamos a ver Si me carga por acá El amigo Infinito Nuestro amigo Algoritmo Esta magnificencia De la tecnología ¿Verdad? Si le llamamos nosotros Entonces El reto es ¿Sí? ¿Cómo Transformo Las Preguntas La gente Las objeciones ¿Verdad? ¿Sí? Y aquí le vamos a preguntar Al compañero ¿Sí? Porque estamos hablando De Dice Formato De anuncio Entonces Para antes de elegir El formato De anuncio Tengo que definir Un objetivo ¿Sí? Entonces Si mi objetivo Es vender Vender capacitaciones Así como dice Rosa Entonces aquí le coloco ¿Sí? Definir un diálogo De atención Al cliente Para transformar Lead Lead ¿Sí? En Posibles Clientes En una Campaña ADS En Facebook Aquí le pone Actuar Aquí me faltó Actuar Como Un publicista Negociador Negociador Vendedor De 30 años De experiencia Y aquí le pongo Definir un diálogo Atención Al cliente Para La Business Suite Aquí lo voy a poner Para La Business Suite Y así Aquí voy a Hacer una Conexión Transformar Los Leads Los Mil Leads En Posibles Clientes De una Campaña Facebook Y acá ¿Qué dice el manual? Dice Facebook Ofrece una variedad De formato Para captar La atención De la audiencia Etcétera Entonces Primero Yo les digo Tengo que definir Un objetivo En el caso De la compañera ¿Verdad? Acá presente La compañera Que nos mencionaba Ella quiere vender ¿Sí? Entonces En la plataforma ¿Sí? Si nosotros Queremos crear Un anuncio Personalizado Queremos agregar Un carrusel Queremos agregar Un uso De historias Recomendadas Queremos agregar Una combinación De imágenes Entonces Todo esto Queremos agregar Un video Corto Todo esto No va a ser efectivo Va a ser una inversión Que no tenga Regreso O no tenga retorno Si no definimos ¿Qué es lo que quiero? ¿Sí? Muchas personas dicen Ah, voy a vender Unas personas dicen Ah, yo quiero seguidores Yo quiero Prospectos Yo quiero una base de datos Todos queremos Cosas diferentes Pero También queremos vender ¿Verdad? Correcto Entonces Luego Le hago acá El prongs Y me falta La cerecita El pastel Dice Actuar como un publicista Negociador Vendedor De 30 años De experiencia Definir un diálogo De atención Un diálogo Aquí lo vamos a ver Con retórica Y dialéctica Esta es una técnica De comunicación De Para atención al cliente Para atención al cliente Para la business suite Y así transformar Los mil leads En posibles clientes En una campaña ADS En Facebook Y aquí le pongo Otro detalle ¿Verdad? Los argumentos Tienen que ser Claros Breves Concisos Y en dos En dos líneas O una línea Máximo Las respuestas Entonces Le doy por acá Entonces Le estamos Estamos pidiendo Quizás Unas recomendaciones Dice Hola Estoy Hola Estoy interesado En su business suite Para mi campaña Facebook Un placer Nuestro business suite Ofrece una estrategia De publicidad impactante Y personalizada Lo que aumentará Tu cliente ¿Por qué debería elegir Su servicio En lugar de la competencia? Nuestros 30 años De experiencia ¿Sí? Entonces Acá le voy a poner Diseñar Diez diálogos De negociación Con los argumentos No me gustó La respuesta Quiero replantearla ¿Ok? ¿Sí? Entonces El punto es esto Que antes de pasar A todo esto Ya voy a hacer Una pequeña demostración Tenemos un poquito De tiempo por acá Entonces El objetivo Es vender ¿Sí? Entonces En este Yo le llamo Un cuello De botella ¿Sí? ¿Qué es un cuello De botella Compañera Karina? ¿Qué es un cuello De botella? ¿Qué se imagina Que es? Es como donde Llega todo Y empieza Como a trabarse Y O a Fluir por poquitos Correcto Un cuello De botella Es la salsa Natural No Bueno Un cuello De botella Es una Metáfora Es una Alegoría Es una Un símil Una comparación ¿Sí? En las empresas En los negocios En los proyectos Estratégicos Incluso proyectos Públicos O privados Tienen Cuellos de botella ¿A qué me refiero? Un cuello De botella Puede ser Que Los empleados Llegan tarde Al comedor Un cuello De botella Puede ser Que el tráfico No deja avanzar No deja No deja avanzar El trabajo Un cuello De botella Es que Se equivocaron En En un diseño De un cliente Y el cliente No quiere eso Un cuello De botella Es que no escucharon ¿Sí? O la comunicación Entonces En las empresas En todo Vamos a tener Un cuello De botella La mayoría De cosas Entonces ¿Qué recomendación Brindo yo? ¿Sí? Entonces Ya definimos Que tenemos Que tenemos Que tener Un objetivo Un target Súper claro Para evitar Para dejar Verdad No dejar No dejar Verdad Que nos Que nos afecte eso Entonces En ese punto Lo que yo recomiendo Es que Para resolver El cuello De botella Nosotros Nosotros tenemos Tenemos que tener Un equipo Agil Un equipo Rápido Que sea Bookzone ¿Sí? En todo momento Entonces Ahora Como así Mencionaba En el diálogo Que les estoy Haciendo acá De negociación Entonces El cuello De botella Es que Las personas No saben No saben Procesar Una venta ¿Sí? Recuerden que Una venta Un negocio Un proyecto Es un proceso Sistémico Es un proceso Cíclico ¿Sí? Así como La tierra Evoluciona Nosotros también Evolucionamos Por causa De efecto Así como Decía Darwin En la teoría De la evolución De las especies Entonces Esto La mayoría De emprendedores Empresarios No pueden Crear esos Procesos De venta Y ahí Tenemos Otra cosa Que se llama Los Embudos De venta ¿Sí? Entonces Para que Todo esto Que está en el manual Suceda Y que O sea Para que esto Sea un boom Un éxito Primero Tenemos que definir Un objetivo De un objetivo Comercial Con mi negocio Segundo Tenemos que Tener un equipo Especializado ¿Verdad? Tercero Un presupuesto También Lógicamente Y cuatro También tenemos Que tener Procesos Para Rápido Cerrar la venta O rápido ¿Sí? Entonces Por ejemplo Desde mi experiencia Por ejemplo Yo pues O sea Primero saludo ¿Verdad? Buenas tardes Buenos días Un gusto saludarle Mi nombre Fulano De tal ¿En qué puedo Servirle? ¿En qué puedo Ayudarle? ¿Sí? Y después La persona Empieza a escribir En el chat ¿Verdad? Eso es En el chat De su teléfono En la computadora O una tablet Que esté dando Soporte técnico Entonces Usted le coloca ¿En qué ¿En qué Le puedo ayudar? La persona Dice Mire ¿A qué Hora Va a Hacer El evento? ¿Cuánto Es el Costo? ¿A qué Horas Puedo Pasar? ¿Cómo Le puedo Pagar? Entonces Todas Esas Preguntas Nosotros Tenemos Que Sistematizar En algo Que se Llama Preguntas Frecuentes ¿Sí? Preguntas Frecuentes Todo Lo Que Se Le Pu Ocurrir ¿Qué Dónde Entrega? ¿Qué Cuánto Vale? ¿Qué Si hay De Evoluciones? ¿Qué Si Tiene Por ejemplo Un producto Así? Entonces Todas Las Preguntas Frecuentes Ustedes Parametricen ¿Sí? Vender Digitalmente No es Un Chiripón No es A lo Que Caiga No Es Un Proceso Es Una Relación Cliente Face To Face O A través De los Cinco Sentidos ¿Sí? Entonces Yo Cuando Cerraba La Venta Yo Era Primero Saludaba Segundo Mencionaba El nombre Tercero Me decía La persona Ah Fíjense Que Mándeme La dirección Para llegar Al evento Dígame Cuánto Vale la Entrada Es Naranja ¿Sí? Así Así Me lo Explicaba Incluso Un Publicista A mí Otro amigo Publicista De otro País Imagínate Que la Naranja La Cáscara Es La parte Visual Aquí Dice La Imagen La Descripción El Copy El Video ¿Sí? O la Multimedia De Micro Learning Imagínense Que La Descripción Es La Cáscara De La Naranja ¿Sí? La Cáscara ¿Sí? Entonces Luego Tenemos El Anuncio Entonces Pero Todo Lo Que Va Detrás De Eso Ya Es O sea Ya La Esencia De La Naranja ¿Sí? El Jugo Y Todo Eso Entonces Esto Ya Lo Vamos A La Práctica ¿Ok? Entonces Preguntas Hasta Acá Rosa Javier Glenda Evelyn Alex No Estamos Bien Chivísimo Deme Dos ejemplos Si entendimos Ajá Vale Son bromas Vale Entonces Luego Pasamos Acá ¿Sí? Vamos A abrir La Meta Business Suite Y Recuerden Vean Que acá Tienen Lo Que es El Menú Dinámico Aquí Tienen Por ejemplo Dominar Esto Como les Digo O sea Tienen Que Probar Vean Acompañanos ¿Sí? Yo les Digo Quitan Quintense El Miedo Vivan Su propia Experiencia Pero Acá Lo que me Interesa Es la Parte De Anuncio ¿Ok? Entonces Cuando Yo le doy Por acá Primero Vamos a Ver por acá El tema Principal Dice Tipo De Formato De Anuncio Disponibles En Facebook ¿Sí? Este es el Tema De la Sesión De Ahora Tipo De Formatos De Anuncios Disponibles En Facebook ¿Ok? Entonces Acá Me voy a Anunciar Anunciarte Así se llama Es que han actualizado La plataforma Ha cambiado un poco ¿Sí? Entonces Acá La plataforma El algoritmo De Machine Learning El algoritmo Correctivo Predictivo Facebook Ha cambiado Esta plataforma Hace poco ¿Sí? Yo Antes había Otros Menús Diferentes ¿Ok? Entonces Acá Me dice Crear Un Nuevo Anuncio O Promocionar Contenido ¿Sí? Entonces Vamos a ver Promocionar Contenido Que es lo que Tiene Esta Esta opción No la he Visto Todavía ¿Sí? Pero Recuerden Que la Clase Dice Format Tipo De Formato De Anuncio Vamos ¿Sí? Entonces Si usted Mira ¿Se recuerda Que en una Clase Les decía Hay dos Tipos De Publicidad A mi Criterio ¿Sí? No lo he Visto En un Libro Es mi Estilo Personal ¿Sí? Es mi Estilo Como Publicista ¿Ok? Entonces Yo les decía Hay una Publicidad Generalista Una Publicidad Deductiva Y Hay una Publicidad Inductiva Especialista Una Publicidad Detallista ¿Sí? Entonces Lo que Ustedes Miran En Acá ¿Verdad? Dice Tipos De Formato Estamos En Formatos Pero De La Segmentación O De Las Categorías De Facebook ¿Sí? Entonces Esta Publicidad Yo no La Recomiendo Quizás Así A simple Vista Porque Es Muy Es Muy Limitada ¿Verdad? No Puedo Segmentar Tan Estratégicamente Por decirles Así ¿Verdad? Vamos a ver Por acá Vamos a ver Acá dice Público Advantage Anuncios Ah pues Sí Vamos a Ver ¿Sí? Ajá Ok Entonces Si ustedes Miran Por acá Como les Menciono ¿Verdad? En el argumento Que les Mencionaba Anteriormente Vamos a Ver si Se puede O cambia La segmentación Porque Como les Digo Es Una publicidad Generalista ¿Sí? Desde el Inicio ¿Sí? Vamos a Ver por Acá Y si Ustedes Visualizan Pues Se mantienen Las mismas Variables Ok Pero Ya nos Da Por ejemplo Mire Un escenario Predictivo Motivación Lácteo Hogar Dulce Vale Entonces Vamos a Salir de Acá ¿Verdad? Porque Vamos a Hacer Otro Experimento En la Parte De Segmentación O de Categoría ¿Verdad? Y acá Dice Descripciones Recomendaciones Anuncio En Historia Descripción Uso Recomendado Y nos Vamos a La Otra ¿Verdad? ¿Sí? Vamos a Ver Si La Hipótesis No Funciona O Se Mantiene ¿Sí? Entonces Recuerden Que Las Plataformas Digitales ¿Verdad? Van Cambiando Evolucionan ¿Verdad? Los Equipos De Backend De Frontend De Van Son las Personas Que Tiran Código Ese Es Casi Un Trabalenguas Pero No se Aprendan El Trabalenguas Ahorita Entonces El Punto Es El Siguiente Que Vamos A Poner Esta Es La Más Recomendada ¿Sí? Muchas Personas Quieren Llamada Otras Personas Mensajes Pero A mí Me Gusta Le Recibir Mensajes Esta Es La Que Más Funciona A Nivel Estratégico De Comunicación ¿Sí? Vamos A ver Si El Algoritmo Predictivo Correctivo Así Como dice Anuncios En Historia Entonces Todo Esto Es La Parte Ya De 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 La Preparación De La Parte Visual Aquí Quienes Se Involucran Los Publicistas Los Community Managers Los Diseñadores Gráficos La Gente De Costeo O Puede Ser Un Contador Aunque Los Contadores A veces No Manejan Costeo Costeo Estratégico Entonces Me Voy Por Acá Elegí El De El De Mensaje ¿Sí? Y Vamos A ver Si Se Mantienen Las Categorías Entonces Si Ustedes Miran Vamos A Ver Entonces La Hipótesis Dice Que Es El Anuncio Solo Que Allá Ya Viene Predeterminado La Publicidad Generalista Porque Usted No Puede Personalizar La O sea Por Ejemplo No Puede Personalizar El Texto La Imagen Sino Que Ya Viene Predeterminado Entonces Lo Que Han Hecho Ellos Verdad Analizando Como Les Digo Esta Nueva Actualización Update En la Plataforma Es Que Ellos La Otra Publicidad Es Generalista Siempre Se Mantiene Aunque Yo Hago Una Segmentación Pero Recuerden Que Para Que Un Anuncio Tenga Tenga Resultados Es La Combinación De Los Variables A A Mí Me Gusta Una Combinación Tríctica Le Digo O Trinidad De Variables Me Gusta Las Variables Internas Me Gusta Las Variables Externas Y Exo Externas Yo 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 Amo Una Trinidad De Variables En Algunas ISO De Seguridad De Información De Mercadeo De Procesos Todo Esto Lo Incluye El estudio De la Parte Interna De la Parte Externa Pero Incluyó Algo Que Es La Parte Exo Externa Lo Que No Depende De Nosotros Si Por ejemplo Una variable Exo Externa Es Un Huracán O sea Usted No puede Contrar El Huracán Porque O sea Eso Es La Naturaleza Pero En Este Sentido Entonces Yo Ya Llego A la Conclusión Que Combinar Las Variables O sea Usted Por Ejemplo Les voy A poner Un caso Hipotético Para Que Me Comprende Usted Puede Hacer Un Diseño Súper Bonito Con Una Señorita Súper Bonita Pero Es Muy Probable Que Si El Diseño Es Una Parte De La Variable Interna Por Ejemplo Pero La Variable Externa Podría Ser Que Usted No Ha Comprendido Lo Que Quiere El Mercado Imagínense Que Usted Está Vendiendo Por Ejemplo Está Vendiendo Guarachas Por Ejemplo ¿Sí? Pero El Mercado No Quiere Guarachas El Mercado En Que Usted Tenga La Mejor Imagen Del Mundo Tenga Ahí El Mejor Copy Pero Va O No Toma Conciencia Discernimiento De Eso Que El Mercado No Quiere Guaracha El Mercado Lo Que Quiere Así Como Dice Aquí Miren El Tipo De Mensaje El Visual Entonces Aquí Está El Detallado Sería Como La Inteligencia Mercado El Mercado Lo Que Quiere Es Un Chocolate Caliente A Las Cinco De La Mañana En El Parque ¿Sí? Entonces Hasta Que Usted No Se Cachetadas Les digo A los Compañeros Publicistas Estudiantes Hasta Que No Entendas El Mercado Te Va A Seguir O sea El Mercado Te De Seguir Dando Tus Cachetadas Hasta Que Si No Entendiste La Primera Te Va A Repetir La Historia ¿Sí? Entonces Con Esto Que Quiero Decir La Verdad Que Si Ayuda La Planificación Pero No Es Todo Lo La Estrategia Entonces Fíjese Que Yo Tengo Pistos Para Pagar Esto Y Viera Y No Sé No Cuajan Las Campañas No Vendo Entonces Le Digo Yo Que Le Digo Con La Trinidad De Variables El Tríctico Interna Externa Y Externa Empiezo A Descifrar Veo Yo La Pulsía Está Bonita Una Foto Bien Bonita Es Realista Pero Se Equivocaron En La Redacción Del Denuncio A Mi Punto De Vista Se Equivocaron Porque Si No Lo Llamaron Los Clientes Es Porque No Cuaja El Mensaje La Comunicación La Retórica La Dialéctica Hegeliana Así Como Dicen Los Filósofos No Cuaja Entonces No Es La Leche No Cuaja Entonces Eso Es El Punto Compañero Que Esto Que Miran En El Manual Suena De Película Si Pero La Parte Táctica Estratégica Es Planificar Por ejemplo Lo Visual Planificar Lo Que Quiere El Mercado Por ejemplo Yo He visto Esto Muchas Veces He visto Esta Película Que Se Repite Una Dos Tres Cuatro Cinco Muchas Veces He visto Que El Emprendedor Quiere Lo O sea El Vende Lo Que Quiere Si Y No Está Mal Es Respetable Pero El Mercado Es Un Juez Les Digo El Mercado Es El Mar El Mar Es El Mercado Entonces El Mar Tiene Diferentes Niveles De Comprensión Y Entendimiento Entonces El Mercado Hay Un Nivel Superficial Hay Un Nivel Intermedio Y Un Nivel Profundo Las Personas Que Navigan En Lo Profundo El Mercado Comprendiendo Necesidades Problemas Deseos Del Mercado Comprendiendo La Casuística El Origen El Porqué El Para Qué El Quién Nosotros O sea Todo eso Ya Es Es Persona Que Triunfa Si Por ejemplo Yo Puedo Vender Tortillas A Doce La Mañana En El Parque Central De San Salvador Pero Es Lo Que Yo Quiero Si Y Recuerde No Es Lo Que Yo Quiera Es Lo Que Quiere El Mercado Si El Mercado Dice Quiero Chilipucas Quiero Tamales De Elote A Doce La Mediodía Den Eso Y Ustedes Hagan Porque Ahí Está El Pisto Si Entonces Esto Del Manual Yo Lo O sea Yo Lo Evalúo Como Unas Variables Externas Si Unas Variables Visuales Pero Detrás De Eso Visual Tiene Que Venir La Planificación Incluso Les Comento Quizás Un Un Caso Bien Particular Que Me Pasó Hace Poco He Visto Algunas Herramientas Digitales Que Son Feas Así Feas Feas Y Que Son Que No Tienen Muchos Colores Pero Lo Que La Gente Le Gusta Es Que Las Rápido Las Ocupan O sea La Experiencia Es Bonita Pero Los Colores Son Feos Y Imagínense Ni Un Copi Tienen Bonito Pero La Experiencia Le Gana Todo El Mercado ¿Sí? Entonces Ese Es El Punto Usted Tiene Que Centrarse Y Volviendo Por Acá ¿Verdad? ¿Sí? Con la Hipótesis Voy a Dar Un Paso Atrás ¿Verdad? Voy a Dar El Paso Del Jaguar ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Me Voy Por Acá Para Mostrarles Las Otras Categorías ¿Sí? Entonces Recuerden Que Facebook Ellos Ellos Tienen Equipos Especialistas Data Data Analytics O Data Analytics Data Science O Los Científicos De Datos Ellos Ya Hicieron El Trabajo Por Nosotros Es Startup Entonces Ellos Dijeron Los Anuncios Que Más Están Pegando Son Para Estos Objetivos ¿Sí? Entonces Acá Me Ellos Ya Parametrizaron Una Categoría Que Se Llama Visita Un Sitio Web ¿Quiénes Quieren Visita Un Sitio Web Un Influencer Una Figura Pública Política Un Doctor O sea Cualquier Persona Y ¿Quiénes Quieren Me Gusta? Por 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 Algo Bien Chistoso Que También Me Paso Con Un Cliente No Es Que Yo Quiero Mil Seguidores Mil Seguidores Entonces La Persona Está Enfocada En Que Lo Sigan No En Vender ¿Me Pobrecito Algún Día Va a Comprender El Muchacho O El Cliente Entonces Hasta Que El Mercado Le De Una Cachetada ¿Verdad? Va a Entender El Compañero Y Que Siga Gastando Porque No Quiere Escuchar Consejo Entonces Por ejemplo Si Usted Es Un Restaurante Y Dice ¿Verdad? Cambiamos De logo Cambiamos De Ubicación Usted Puede Ocupar Esto ¿Verdad? ¿Sí? O sea Para Promocionar Ya Una Una Imagen Digamos De De Local ¿Verdad? Porque Ya tiene Product Market Feed Ya tiene Un canal Bien Segmentado Distribuido Etcétera Etcétera Y Acá Para Mí Estas Tres Categorías Quizás Son Las Más Las Más Importantes A Mi Criterio ¿Sí? Y Es Mi Fórmula Personal ¿Ok? Entonces En Este Sentido Dice Recibe Más Llamadas Entonces Por Ejemplo En Este Caso Hay Una Hay Hay Una Segmentación Creo Que Esta Es Anteriormente Tenía Otro Nombre Que Es Usted Sincroniza Su Whatsapp Business Ya No Le Recibe Mensaje En Aplicación De Facebook Sino Que En Whatsapp Usted Va Y Descubre O La Gente Acuérdese Que Es Como Un Gato ¿Verdad? Así Con Un Gatito ¿Verdad? Con Un Cordel Lo Tiene Que Llevar Aquí Lo Tiene Que Llevar Acá Entonces La Gente Su Oficina Virtual Es Su Whatsapp Su Oficina Virtual Es Su Website Su Landing Page ¿Sí? Entonces En Algún Momento Ustedes Tienen Que Hacer Ese Embudo De Venta ¿Sí? Desde Cómo Qué Es Lo Que Quiere Que Miren Las Personas Qué Es Lo Que Quiere Que Hagan Etc Dice Licenciado El Nombre Del Negocio Teniendo Ya Siete Años Con El Nombre Actual Depende Compañera ¿Sí? Si Usted Mira Que Ya Su Negocio Va Por ejemplo Hay Algo Que Se Llama La Curva De Productos La Curva De Don Jere No La Curva De Productos Entonces En La Curva De Productos Vamos A ver Ah No Vamos A Poner Aquí La El Ciclo De Un Producto Aquí Está ¿Sí? Tarán Entonces Esto Si usted Visualiza Si su Negocio Visualiza En qué Nivel Cíclico De Conciencia Evolutiva Está ¿Sí? Entonces Si su Negocio Está En madurez Y De Clive Yo Recomiendo Hacer Un Rebranding ¿Sí? Un Rebranding ¿Sí? ¿Por qué? Porque Las Quieren Por ejemplo Algo Diferente Por ejemplo Pueblo Viejo ¿Sí? Yo antes Iba Ahí ¿Verdad? A Pueblo Viejo ¿Sí? Entonces Ellos Lo que Están Haciendo Abrieron Otro Local Y Van A Hacer Un Rebranding ¿Sí? Entonces Usted Tiene Que Visualizar Si su Marca Ya Dio El Ancho O Si Todavía Tiene Product Market Feed Haga Un Rebranding Pero Si Ya No Tiene Rebranding Ya Tiene Pocos Clientes Lo que Yo Recomiendo Es Haga Una Nueva Marca Desde Cero ¿Sí? Y Recuerde Que Todo Lo Que Sube Tiene Que Caer O sea Me Refiere Que Todo Dice Hay Un Dicho Bien Bonito Importante Que Lo Manejamos En Publicidad Dice Todo Lo Que No Evoluciona En Tiempo Y Forma Será Atomizado Por La Misma Fuerza Que Lo Creó ¿Qué Quiere Decir En Términos Marketing Práctico Es Que Si Usted No Evoluciona El Mismo Mercado Se Lo Va A Comer ¿Sí? Se Lo Va A Las Profundidades Del Mar Como El Titanic Y Hasta Ahí ¿Sí? Entonces ¿Qué Quiere Decir? Que Por ejemplo Si Ustedes Miran Ahora Ahorita Todos Los Negocios Llevan Inteligencia Artificial Para Que No Se Lo Coman Las Ballenas Les Digo Yo Para Que No Se Lo Coman O sea Pivotee Aprenda Una herramienta Aprenda Los Prongs Aprenda Un Curso De Esto Por Ahorita Están Ocupando Por Ejemplo Modelos Se Están Entrenando Modelos ¿Verdad? No Modelos Del Universo Sino Que Se Están Entrenando Modelos De Información O Estructuras Estadísticas Matemáticas Para Calibrarlos Para Vender ¿Sí? Ahora Pues Está Muy De Moda Eso ¿Sí? Quiero Ver Que Me Dice Ofrezco Los Servicios De Diseño Gráfico ¿Sí? Vaya Ahí Véndase Compañera Ahí Yo les recomiendo Mándele La fanpage Mándele Su Linkedin Y Su Portafolio En un Enlace ¿Va? Ya hizo Negocio En menos De Treinta Segundos ¿Sí? Vale Entonces El punto Es ese ¿Sí? Si ustedes Miran Acá Las otras Categorías ¿Verdad? Recibir Mensajes ¿Sí? Y Conseguir Más Clientes Vamos A ver Esta Nueva Categoría No Estoy Seguro De Como Han Cambiado Los Nombres Vamos A ver Tiene La Segmentación Ajá Y Aquí Dice Etiqueta Miren Entonces Lo que varía Por ejemplo Acá Cotizar Regístrate Por ejemplo Yo puedo poner Un formulario Pero Quiero ver Si le pongo Por acá Crear Formulario No sé Si me va a sacar De la página O me incluye Otra variable Esta es una Ventana Modal ¿Sí? Lo que está Cargando ¿Ok? Y acá Dice Formulario ¿Verdad? Del Club De los Genios Bla 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 Personalizar El texto Entonces Estas cajitas Ya son un poquito Más avanzadas O sea Esta es una Ventana Modal Un select O un selector De opción Y Está bonito ¿Sí? Pero Como les digo La que yo Recomiendo Es la de Mensaje Recuerde que Una persona No le va a Comprar A la primera Usted tiene que Convencerlo Imagínese Que es como O sea Cuando Cuando usted Anda buscando Algo Que la gente Lo tiene Que convencer Por ejemplo Si usted Ya es casado ¿Verdad? Esto es como Como enamorar A una persona ¿Sí? Para que le compre Su marca Personal ¿Verdad? Se tiene que Echar loción Tiene que Hablar bonito Tiene que Invertir ¿Verdad? En esa marca Personal ¿Ok? Entonces Lo que yo Recomiendo Es esta Recibir Mensajes Entonces Recuerden eso ¿Verdad? Que los Mensajes ¿Verdad? O sea Toda esta Segmentación No es algo Al azar Pero Si nosotros Contemplamos Esos elementos Elementos Variables Y recuerden También La herramienta Por ejemplo Acá Ya no Leí ¿Verdad? El diálogo Dice Cliente ¿Cuál es tu ventaja Competitiva Pulsista Nuestros 30 años De experiencia Blablabla ¿Por qué Debería confiar En su Producto? Ah Nuestro producto Está hecho De tal Material De tal calidad Tenemos la Certificación Tal Tenemos eso Entonces Hacer Por ejemplo La atención Al cliente Ahora Se enfoca En Brindar Los mejores Argumentos ¿Sí? Y recuerden Algo Ya para ir Finalizando Que por ejemplo La gente le va a Comprar A precio De equilibrio De mercado ¿Sí? Por ejemplo Una persona Me decía No es que Estas camisas Te valen 20 dólares Porque en Estados Unidos A eso las compré O sea Allá Allá está La ley De oferta y Demanda Del mercado Del epicentro De Estados Unidos Pero a precio Salvadoreño ¿A cómo son las Camisas en el centro? ¿Quiénes han ido A comprar? ¿A cómo andan? ¿Sí? Como a 5 dólares 10 5 dólares Y todavía No sobra Para un par De zapatos ¿Ok? Entonces Si ustedes miran El precio De mercado No lo No lo pongo yo Vea Y con mi ego Y digo Ah es que voy a poner 10 dólares No Usted tiene que ver Lo que funciona Lo que está En el mercado Funcionando Y así Y así Y así tiene que Hacer la Argumentación ¿Ok? Compañera Evelyn Cuénteme Díganme ¿Qué aprendimos El día de ahora? ¿Sí? Bueno Hemos aprendido La importancia Del contenido Que debemos generar Que debe corresponder Lo visual Con el contenido textual Del anuncio Que hagamos Porque si uno No corresponde Con el otro Pues no vamos a lograr El objetivo Que es Atraer más Más clientes O fidelizar Lo que ya tenemos Ok Excelente Gracias compañera Glenda Lizette Guzmán Morán Cuénteme ¿Qué considera Que fue Lo más emblemático Durante Esta sesión? Adelante Escuchamos Pues La importancia De De los anuncios De cómo nos enfocamos En los anuncios Y en la segmentación Porque como decía La compañera Que si una cosa La hacemos bien Y la otra no No nos va a funcionar Ok Excelente Compañero Javier Alexander Cuéntenos ¿Qué se lleva En la mochila Ahora en la matata De saberes? Sí Buenas noches Realmente Este Creo que Es muy importante ¿Verdad? La función De Cada una De las Herramientas O de las ¿Cómo podemos decirle? Los íconos Que aparecen ahí En la segmentación Es muy importante Pues el conocimiento Y la forma El resultado Que nos podría dar Al seleccionar Cada uno de ellos ¿Verdad? Y en este caso Pues realmente De acuerdo A la experiencia O al Digamos Al rubro Que nosotros Tenemos Pues tendríamos Que ser más selectivos En el sentido Del que El que mejor Nos conviene Y en el caso Como usted mencionaba Pues a la mayoría Creo que nos conviene Más seleccionar Pues recibir Más mensajes ¿Verdad? Para luego Nosotros Concretar Este La venta ¿Verdad? Porque Es raro El cliente Que directamente Dice Yo quiero esto ¿Verdad? Entonces Por lo general Nos preguntan Más información ¿Verdad? O cuánto vale Este Hay envíos Todo eso Nos pregunta El cliente Entonces Pero Eso va a depender Al final La venta También Del diálogo Que nosotros Tengamos Con ellos Como usted Lo expresaba Así que Creo que Eso es muy Relevante En esta En esta clase Que hemos tenido Ok Excelente Compañero Compañera Karina La he visto Bien concentrada Toda la clase Cuénteme ¿Qué aprendimos Ahora ¿Verdad? Con las herramientas Y las bases O fundamentos Bueno Realmente Es la importancia De los tipos De 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 Publicidad ¿Verdad? Los Los formatos Que nos da Facebook Porque no es lo mismo Poner siempre Una sola imagen Que Diferente Contenido ¿Verdad? También Tomar en Cuenta Que Debemos mostrar Cuál es nuestra Ventaja competitiva Y saber En qué punto Vender Nuestro Producto Y en qué Momento Estar Como en el Lugar Adecuado Para Para vender Nuestro Producto Así Tener Resultados Y combinar Las variables Tanto Interna Como Externa Como Usted Decía ¿Verdad? Tomar en Cuenta Todos Esos Factores Para Que Tengamos Una Buena Una buena Aceptación De mercado Ok Compañera Evelyn La vi Anotando Cuénteme ¿Qué estaba Anotando? ¿O qué Aprendizaje Tuvo Al día De ahora? Ahorita Estaba Anotando Es importante Que dijo Karina El mostrar La ventaja Competitiva Que eso es algo Que Debo estar Recordando Constantemente Para La posibilidad De hacer El rebranding Que usted me Mencionaba Correcto Creo que Si uno se vuelve A crear Pues Destacar ¿Cuál es la Ventaja Competitiva Que tenemos? Ok Excelente Bueno En conclusión Pues Igual Tenemos que Considerar La parte Visual Pero también La parte La parte Que no se mira La parte Estratégica La ventaja Del mercado ¿Qué es lo que hago Diferente a los demás? Y aparte También Pues ¿Cómo vamos A ganarnos Una parte Del pastel ¿Sí? Como les digo El pastel Ya está repartido En el mercado Lo que vamos A hacer Nosotros A Volver A repartir Ese pastel Y que Se vuelva A ser Un nicho Especializado Y que No esté Tan Saturado ¿Verdad? ¿Sí? Bueno Con esto Finalizamos La sesión Pues Igual A los Compañeros Que No han Podido Resolver En la Plataforma Pues Les hacemos La cordial Sugerencia Invitación Que lo Hagan En la medida De lo Posible Para sacar Las notas ¿Verdad? Ya que Nuestra compañera Geisel Manda un reporte A Insafor De los estudiantes Y bueno Con eso Finalizamos Pues Y que Tengan Una bonita noche Y también Un bonito Fin de semana Y nos vemos El día lunes ¿Sí? Por la misma hora Por el mismo canal No se muevan De donde están ¿Sí? Pásen unas noches Gracias Buenas noches Adiós Adiós Buenas noches